Bueno, buenas noches, bienvenidos sean todos los que quedan ustedes, vamos a dar inicio a este cartelazo de lucha libre Que bueno que vinieron, la verdad, me da mucho gusto que hayan venido, que Dios los bendiga y que les multiplique Todo lo que gasten aquí, que Dios se los multiplique, pásense la chingón, la verdad, la lucha libre mexicana Porque sé que somos puros mexicanos, bueno, menos yo soy de Europa, pero, pero vamos México, ah, no es cierto Mande, ah, le volvió Las, de verdad espero que se diviertan, se la pasen chingón, griten lo que quieran, nomás no agregan al luchador Sabemos que los mexicanos somos gente fina, que nos gusta apreciar el bello deporte de la lucha libre Y diviértense raza, esto es, para divertir, es MPW Así es que, comenzamos con ese cartelazo de lucha libre Vamos a dar inicio con estos pequeños gladiadores que están subiendo como la espuma Y ya ni tan pequeños, eh, porque ya quieren subir a las grandes ligas, ellos son Baby Junior Llamados Cain y Abel Los hermanos que se enfrentan en la vida En este bello deporte de la lucha libre Esta es su manera de sacar sus ansias de luchar, de pelear, de alejar Por eso invito, para que lleven a sus hijos a entrenar a la lucha libre, aquí lo pueden hacer Que se den un aplauso para Baby, Baby Junior Y el que no aplaudan es porque le apestan los zapatos Y a continuación presentamos por el bando de los técnicos Que se den un aplauso para recibir a este pequeño gladiador ¡El es Tommy! Estamos viendo quien aplaude más Al que aplauda más y grite más Le vamos a regalar un pase Un pase para la otra lucha Que se den un fuerte aplauso para este pequeño gladiador ¡El es Tommy! Y como referente de este encuentro También pequeño referi El más hermoso del mundo Quédate, que feo ¡El es la guapura del señor! ¡Fúrcio Loeb! Directo de la nueva era En el chute a la frase de la nueva era También, por ejemplo, más saludos ¡Que baile, Fúrcio! Esto es, a la vida solo ¡Tiempo! ¡Vámonos! Siéntense, raza Arrecúntense para acá para ver Para vernos a todos Dejalo la máscara de mí ¡Vámonos! 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 ¡A qué hora se empiezan, bebé! Siempre le gritan a... ¡Bueno, los que van llegando! ¡Párenlos, los pendejos! ¡Pobrense! ¡A todo el carro que va llegando! ¡Pobrense! ¡Pobrense! ¡No le tengan miedo! ¡Ah, chingase! ¡Venga, papá! ¡Pobrense! ¡Otra! 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 ¡A la gracia, octavón! Murcio, desperdiaron las vueltas de mis peces, güey! ¡Ah, chingado! ¡Pero es volviendo a Santa Cruz, güey! ¡Ah, chingado! ¡A la gracia, gallego! ¡Haz, chingado! ¡Suscríbete! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos! 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 ¡Mira! Mira, ya martes, les voy a conocer pinche rivalidad con Artomic, ahora estoy pidiendo a pinche payaso loco mierdas, ahora, para estos eventos, te estoy tratando pinche payaso, ahora. Bueno, bueno, dice Bay Junior, que ya está harto de siempre luchar con su hermano. Que quiere luchar con el más grande, con el pinche payaso loco, así dijo, pinche payaso loco. ¡Aquí al Curcio! ¿Cómo no lo ponen con Curcio? Porque me toco mucho. Gracias a todos. Un aplauso para Artomic. El Curcio era liebre, ¡fuerada! ¿Cuántas palabras de Curcio? El que era un payaso loco. ¿Pero dijo qué? ¿Dijo que quería el víncone?